Hola a todos, bienvenidos al canal. Si llegaste a este video, te vas a encontrar con un video completamente real, sin filtros, sin maquillaje, porque lo que quiero es darte o compartirte mi secreto o lo que yo considero que es un secreto que te puede servir a ti, que tienes una piel ya madura o que quizá tienes algún tipo de problema con colágeno en tu rostro o con algún tipo de marcas. Así es que quédate a ver el video. El día de hoy te estoy mostrando mi rostro sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de crema, nada de poses, nada de trucos, nada, nada. También quiero decirte que yo no tengo absolutamente ningún proceso en mi rostro, ni de botox, ni de ácido hialurónico, ni de nada, nada, nada. Todo lo que he utilizado han sido cosas como cremas, aceites, cosas putáneas en mi rostro. Jamás he sido inyectada por nada ni he sido tocado el rostro. Ahora, antes de que comience el video, antes de que lo sigas viendo, déjame dicho bajo tu criterio qué edad consideras que yo tengo, así, sin maquillaje, viéndome todo tal cual, con algunas manchitas, déjamelo dicho aquí abajo, ve, te espero, déjalo ahí abajo y para continuar este video, para no hacer trampa. Déjenme dicho, ay pues tú tienes tanta edad o tanta edad, a mi criterio yo no me voy a enojar, si se pasan de la edad, si menos yo no me voy a enojar y es para que vean por qué, yo les voy a decir más adelante mi edad, para que ustedes la consideren, si el rostro que tengo pues ha sido medianamente cuidado o ustedes consideran que lo que yo les voy a compartir no va a servir, ¿ok? Así es que pues vamos a, ahora sí, comenzar. Bueno, a lo largo del tiempo de mis años he tenido muchas cremas muy buenas, tengo mis favoritas de cuidado personal del diario, que la crema de día, que la crema de noche, que el sedum, que la cirugía lurónico, todo este tipo de cosas, pero cuando nosotros pasamos entre los 35 y 40 años, empezamos a dejar de generar ciertas cosas, entre ellas el colágeno, amigos, el colágeno, o cuando tenemos hijos, cuando hemos dado a luz, perdemos mucho colágeno, si tú has tenido una cirugía, por ejemplo, si te has hecho la manga gástrica y este, empiezas a adelgazar mucho y empiezas a perder también muchas propiedades, de modo que una de las cosas que el rostro a veces necesita, porque cada rostro es diferente, pero si hay una cosa con seguridad que todos los rostros ya maduros o que han dado a luz necesitan, es el colágeno. El colágeno y la elastina, pero el colágeno es uno de los principales que hace que se noten estas partes de aquí, yo no voy a moverme y se fijan, no se notan, mientras yo no haga ninguna expresión, no se notan estos, pero si yo sonrío, aquí se marcan. Vete en un espejo en este momento y fíjate si eres hombre o eres mujer, si tú, sin hacer ninguna expresión, se te marcan estas partes de aquí, el paréntesis de la boca, si se nota esta parte caída, aquí unos huesitos caídos y esta parte sobre todo, o si tu cara de la parte de aquí se ve un poco cacariza y que antes no estaba o que no has padecido ningún problema de acné, eso seguramente es debido a la falta de colágeno. Bueno, igual en la frente, si tienes la frente sin hacer ninguna expresión y aquí se te marca entre el entrecejo y aquí, hay muchas personas que recurren mucho al baby botox para quitarlas. Si se fijan, yo no tengo ninguna de esas marcas, voy a acercarme un poco más a la cámara, aquí, aquí les estoy mostrando de cerca. Ahora voy a hacer expresiones para que vean. Voy a mostrarles también la parte de aquí de mis ojos. Les repito, yo no tengo nada en mi cara, jamás me he hecho ningún tipo de inyectado a algo o cirugía, nada amigos, nada. Lo que he encontrado y que yo les quiero compartir, como les digo, estos son complementos que yo encontré en mi vida y que de veras son de esas cosas que quieres correrle a contar a tus amigas, por favor, por favor, utilízalas, me han servido muchísimo y vengo a compartírselas. La primera de ellas es el colágeno, amigos. Déjenme mostrárselos bien de cerquita. Yo encontré este suero de colágeno y elastina de esta marca de Rubrial. Este suero me lo regalaron en una expo que yo fui. Voy a mostrarles la textura. Pero amigos, este solo es una marca, ¿saben? A mí me ha salido buenísima, pero en realidad ustedes pueden utilizar cualquier colágeno que sea puro. Esta es la textura. Fíjense bien que al disolverla se hace como acuosa y este es un colágeno puro, ¿ok? Este producto es un producto de esos localitos que vi que son naturistas, empresas que son pequeñas naturistas y me di cuenta que está aquí en Guadalajara. Igual si quieren se los dejo como referencia aquí abajito, pero cualquier colágeno y elastina. Yo utilizo este colágeno todas las noches. Todas las noches. Me agarro un poco. ¿Dónde es donde yo lo coloco? Aquí. ¿Dónde es donde se marcan estas líneas que les digo que es donde más se nota la pérdida de colágeno? Frente. Y en la parte de aquí en mis ojos. Hacia arriba. Todas las noches, amigas. Todas. Incluso lo que me sobra me lo pongo en mis manos, en el cuello o en alguna otra parte. Pero enfatizo mucho esta parte, la parte de la frente y aquí en los ojos. Cuando yo lo comencé a utilizar no vi cambios inmediatos. Hay cremas que tú te las pones y al otro día dices ¡guau! como las que les he presentado aquí de Espinela. Yo lo estuve utilizando, yo creo que llevo, miren, como por aquí lo llevo. Eso me ha durado, me la he estado poniendo durante prácticamente un mes y algo. Pero hace como una semana, no amigos, yo empezaba a ver en mi frente que aquí se me empezaba a marcar. Esta ruguita que ven por aquí se me empezaba a marcar. Y ahora, amigos, de verdad, se los prometo, con todo mi corazón se los digo, yo siento la frente como un filtro. Vean, yo la siento estirada, 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 estirada. Y ya cuando hago así, casi, o sea, ya casi bueno ni se me marca. Y yo dije ¿qué? O sea, de verdad, es una cosa, fue un cambio radical. No fue un cambio inmediato, pero si ustedes usan el colágeno por un mes seguido, todas las noches sin falla, aquí, aquí, es un cambio rotundo, amigas, rotundo. Sí o sí, de verdad, es una garantía. Y esto no quiere decir que dejen sus cremitas de noche, lo que a ustedes les favorezca en su cara, pero de verdad, yo se los quería recomendar. Yo les digo que cualquier colágeno y elastina, a mí en particular este de Rubrial me súper mega encantó, a mí me encantó, fue un regalo. Yo no conozco a las personas de la marca, a mí me lo dieron, yo iba pasando en una de estas expos y yo dije wow, está interesante y se veía muy así de estos naturistas, ¿saben? Lo busqué y dije no, bueno, es que yo, ¿qué otro, no? Para cuando se me acabe. Y me di cuenta que la empresa está aquí en Guadalajara. Es que este está muy bueno, pero si tú tienes algún otro colágeno, inténtalo, te prometo que va a ser un cambio, pero un cambio de total, amigo. Yo no me lo puedo creer, de verdad, a mí no se me hacen arrugas en esta parte, a menos que yo haga esto y son bien poquitas. Mis surcos o los paréntesis de la boca, si se fijan, no se me marcan mientras estoy normal. Cuando sonrío, ya se marcan, pero no es tan extremo. Hay gente que se puede estar viendo ahorita al espejo, corre por tu espejo y vete y sin hacer ninguna mueca ya tiene marcado esto, pérdida de colágeno. Y bueno, pues esa es la primera recomendación que les quiero hacer, que va a ser una clave para su rostro, para que lo mantengan dándole algo que requiere y que ya no produce la cara o ya no produce el cuerpo. El segundo producto, que ya les tengo un video de él, ya se los había recomendado, si puedo aquí arriba les voy a dejar el link a ese video. Ay, amigos, no me canso de recomendarlo, es el tercer frasco. Y justamente dije, voy a grabarles ahorita que me acabo de terminar de bañar, porque se me va a ir, se me va a ir, porque acabo de abrirlo. Bueno, va como por aquí así. Este es un serum de rosas, se los voy a acercar. Este es un serum, serum de rosas, de esa marca que se llama Glow. Este sí es el único de la marca, amigos. Esto sí, la marca sí, tiene que ser esta marca. Este es un serum de rosas con ácido hialurónico. Ya sabemos que el ácido hialurónico por lo regular está de moda y en todas partes, porque es una propiedad, es un ingrediente que retiene la humedad. Pero a ver, ¿qué tiene este serum de rosas a diferencia de otros aguas de rosas? Porque como tal serum de rosas, yo no he visto más que en esta marca. He visto agua de rosas, he visto crema de rosas, pero serum de rosas nunca había visto. Ahora les voy a hablar sobre qué. Este serum de rosas regenera, miren, es así como, pues una textura como babosita, vamos a decir así. Me voy a poner un poquito nada más, porque es demasiado espeso. Este serum de rosas regenera la piel y la cicatriza. Este sí es, este sí es un serum, digamos que de efecto casi casi inmediato lo notas. Inmediato en qué sentido? Te lo pones en la noche o en la mañana. Yo se los recomiendo mejor en la noche, después de que se pongan en su colágeno. Se lo ponen en todo su rostro, así en sus deditos, lo mueven y ya lo ponen en todo su rostro. Después de que haya absorbido su colágeno, respeten el área de los ojos, ahí no, aquí ya es punto y aparte. Se lo colocan, se dan palmaditas, siempre para activar este tipo de productos hay que dar palmaditas, así golpecitos como los orientales, allá los chinitos y los coreanitos, así. Ya se absorbió, ya se absorbió. Ustedes no saben un efecto de toda la noche y cuando despierten van a sentir la piel aterciopelada, van a sentir la piel como reestructurada. Este serum es como si se comiera las células muertas que generamos así todo el día y en la noche como que se las comiera y nos dejara. La piel se siente como un duraznito. Créanme, he probado demasiados serum, demasiadas cremas. Esta es una cosa completamente diferente. Estos dos productos los utilizo por la noche y aparte pues obviamente mi crema de contorno de ojos que es de 360 porque no nada más lo pongo aquí sino también en el párpado porque si no el párpado pues flácido. Si quieren un video sobre las cremas de lo que es para los ojos ya les haría otro video. Yo les quería decir de estas dos porque de verdad han sido para mí el santo grial así como para mí amigos como la fuente de la juventud. Yo no les digo que tengo la mejor piel ni que estoy súper jovial pero he visto la diferencia de una manera espectacular. Con este ni me digan. Aparte de este serum de rosas, aparte que nunca he visto un serum de rosas, les repito, he visto aguas de rosas, cremas de rosas, la rosa mosqueta pero lo que es un serum nunca amigos, nunca. Dice que es para pieles sensibles. La textura de la piel es una textura que no había sentido jamás, jamás, jamás y a todas las personas que se las he recomendado les ha pasado lo mismo. Se la ponen el otro día, notan inmediatamente y para el cuello es una cosa, bueno, otro nivel amigas. Otro nivel. No son productos absolutamente caros, inalcanzables, no para nada. Y bueno, pues este lo envían a toda la república. Este no lo sé pero les voy a dejar los links aquí abajo para que pues vayan a sus redes y les pregunten dónde están las tiendas o si los envían o algo así. De verdad se los recomiendo de todo corazón si pueden adquirirlos. Es más, van a decirme, Liz, tenías razón. Es una manita que nos podemos echar para ayudarnos con nuestra piel. Y amigos, aquí nuevamente súper cerca de la cámara. Aquí mostrándoles, haciendo gestos para que vean que no tengo nada. Aquí les muestro de cerca mi piel. La edad, ahí les va, 44 años. Tengo 44 años, amigos. Y pues así es como está mi piel. No es una piel perfecta, ni es la otra maravilla de por ninguna manera. Tengo igual que todos los seres humanos, alguna manchita, alguna cosa. Pero creo que puedo compartirles estos dos productos que siento que son un aporte a lo que tú ya usas, a lo que a ti te cae bien, a lo que tu piel necesita. Y recuerden que está muy padre que compartamos nuestras cremas, las cosas que nos han funcionado en base a nuestras necesidades. En particular, estos dos productos creo que todos los necesitamos porque el colágeno se va perdiendo. Eso no es un gran misterio. Eso todo mundo lo sabemos porque es algo cotidiano de la edad. Con la edad ya no lo vamos produciendo. Y pues lo necesita, ¿no? La cara para tener la elasticidad, la suavidad. Entonces, pues hay que nosotros ponerlo porque ya no lo generamos o no lo generamos de la misma manera. ¿Ok? Así es que pues ahí está la recomendación, amigos, amigas. Déjenme dicho si ustedes probablemente las han utilizado, probablemente ya les ha tocado probar algo, qué les ha parecido. Y también me encantaría que si tú comienzas a realizar esto del colágeno, regresaras, amigo. Amigas, regresen y dejen dicho su testimonio para que las demás personas vean que les funcionó o que no les funcionó o lo que a ustedes les haya sucedido con el colágeno sobre todo y con este serum de la marca de Glow. Aparte este serum de la marca de Glow, uy, tiene muchas, muchos secretillos, amigos. Ayuda mucho sobre todas las propiedades que tiene. Van a ver un cambio desde el primer día. Y este va a tardarles un poquito. No es un efecto que al otro día lo vean, pero sean constantes. Y yo pienso que a más tardar en un mes van a empezar a ver los efectos y no se lo van a querer quitar. No van a querer dejarlo de usar nunca como yo, que comenzó mi frente en primer plano. Yo la siento como un filtro. Cuídense mucho. Voy a dejar las redes sociales de algunos de estos productos, sobre todo de Glow, que esa red sí la tengo, pero lo que viene siendo esta de Rubrial. Voy a dejarla aquí abajo porque no tengo mucha información, pero podemos checar en la página, investigar si hay un teléfono y ver en dónde están las tiendas y si hacen envíos y toda la cosa. Y si no, pues alguna otra marca que sea colágeno puro y elastina. Cuídense mucho, amigos. Si pueden apoyarme, vean los videos. Tengo muchos que les pueden aportar para manchas en las manos, manchas en la cara, cómo quitarlas con cosas naturales, talones resecos. Tengo como destapar un oído, así un oído, así en tu casa, de maneras naturales, de recetas de la abuela y que a mí me han funcionado sobre todo. Así es que nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.